Mariela, un gusto de tenerte. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy feliz de estar aquí compartiendo. De hecho, hace mucho tiempo que no estoy saliendo a cantar. En este momento me encuentro en pleno emprendimiento. Mi sueño es tener una peña. Y tengo gente, seguidores, imagínate, de la bohemia de hace años. Y ellos, sábado a sábado, solían acompañarme en la casa de mi madre. Y bueno, hasta que finalmente, hace un año y medio, que estoy, como te digo, en pleno emprendimiento, decidí jugármela y alquilé una casa. Alquilé una casa, a donde viene y se reúne toda esta gente linda. Es justamente hacer lo nuestro, el folclore, el tango, ¿viste? Bueno, en eso estoy. ¿Qué actividad tenés en tu vida? Y en este momento de todo un poco. Porque, como te decía, que soy en... Especialista en generalidades, entonces. Exactamente. Tocas todo. Hago todo un poco. En este momento me encuentro haciendo de todo un poco. Como te digo, estoy en pleno emprendimiento. Así que yo cocino, yo canto, atiendo. En definitiva, hago todo. Es un todoterreno. Exactamente. Impresionante. Sí, la verdad que... Es la mujer ideal para un hombre. Que cuando decía que me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, porque hace un año y medio que vengo encerradita ahí con toda mi gente, si bien amo la música, es lo que me gusta hacer. O sea, todo lo que hago, lo hago con muchísimo amor. Desde preparar un plato de comida, porque gracias a Dios tengo lo que tanto soñaba. Y aquí acompañada con mi fiel músico, amigo, hermano de la vida, que me acompaña desde hace muchísimos años. ¿El nombre de él cuál es? Él es Ramón Paz, alias Trapito, el famoso Trapito Paz. Un gran guitarrista que también tiene una trayectoria enorme a nivel musical. Y bueno, gracias por estar siempre. ¿Qué estilo de música estás haciendo, querida? Lo mío es el tango. El tango, obviamente también, algunos temitas de folclore, que es lo que voy haciendo en el lugar a donde estoy, obligada. Pero me gusta, obviamente me gusta. Pero si bien, sí, yo canto tangos. Bien, ¿el emprendimiento musical, La Peña, en qué domicilio la tenés? ¿Querés que te visitemos? Me encantaría, la verdad que me encantaría. Estoy en Villa Primavera. Bueno, un punto de referencia, por ejemplo, muy importante, la casa de Severo Báez. Yo estoy a mitad de cuadra sobre la misma calle. ¿La calle es? Pasaje Cheñique, 1040. Hablemos de La Rioja, de la Usandivaras. Claro, de calle Usandivaras estaría a dos cuadras. O sea, pasando Usandivaras. Hacia el oeste. Exactamente. Así es. Sobre el pasaje Cheñique. A media cuadra de la casa de Severo Báez. Y bueno, entonces, ¿Echeñique qué número es? 1040. Echeñique 1040. Parece un número de modelo de auto, de alguna cosa así. Bueno, perfecto. Te vamos a escuchar cantar en un minutito. Volvemos para acá con la cámara, lo presentamos a mi amigo. Y ustedes pasen para allá para que se puedan posicionar en el espacio de interpretación que tienen reservado y a pedido de ustedes. Ah, no. Bien. Marcelo Díez, amigo entrañable, el dueño de los canales que nos repiten a nosotros, para bien o para mal, no sé si será el repetirnos a nosotros. ¿Cómo andás, Raúl? Un gustazo estar después de tanto tiempo. Fuera de cámara vos, ¿no? Porque vos sos dueño de canal, pero no te veo en cámara. No, 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 no. Bueno, yo en realidad soy médico veterinario y también tengo la actividad del cable y también aparte hago agricultura. Trabajo todo el día, digamos. Claro. Y tenemos una relación ya hace varios años justamente, más que nada por el tema de la televisión, con vos me refiero. Y bueno, y lo hemos posicionado bastante bien ya en Canal 7, justamente mis hijos que ayer han viajado a la casa de su abuelo, a la provincia de Misiones, en estos momentos no están viendo. Mirá vos. Así que les aprovecho para mandarles saludos. Bueno, y que no los persiga más el comisario Pamaní. Qué momento, ¿no? Qué momento. Qué atorrande. ¿Qué le va a hacer? Todo un momento y circunstancia. Te invito a que escuchemos un poco de música. Pero encantadísima. Mariela, estimado trapito, a lucirse mi amigo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos, Maestro Uli. Bueno, este tanguito quiero dedicárselo especialmente a toda la gente de mi bar, que en este momento me están haciendo el aguante, me están esperando. Para todos ellos con mucho cariño. Dicen que tu pasión me alucina, dicen que nuestro amor es prohibido, dicen que la razón yo he perdido, y hasta dicen que huimos de Dios. Dicen que tú desviaste mi vida, y me das este horror y martirio, pero yo, pero yo solo digo, la razón está en tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo queme mi vida y mi ilusión, pues eres llama en mi fragón. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo queme mi vida y mi ilusión, pues eres llama en mi fragón. Corazón, tu corazón, que puede más que Dios, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. ¡Esto es la razón! ¡Qué! Bello, bien interpretado. Muchísimas gracias, querido Otamirro. Muy lindo. Gracias. Muy lindo. Ahora, como yo sé que Mariela se tiene que ir en un rato, Mariela del paisaje Chenique 1040, en donde ella se brinda ahí, ¿qué hora se visita ahí? ¿Qué días se hacen las peñas ahí? En realidad yo estoy todos los días, de lunes a sábado, con comidas regionales. ¿Horario diurno y nocturno? En realidad de lunes a viernes estoy durante todo el día. A partir del mediodía estoy hasta la noche. Y los días sábado, que son los días que nos reunimos a guitarrear, estoy de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del domingo. Ah, la flauta. Ahí es, guitarreadas a full, grandes cantores, como te decía, músicos, que me acompañan sábado a sábado. Así que nos repetimos, Mariela, ¿dónde es? Estoy en Villa Primavera, pasaje Cheñique, 10.40. Para todos los que gusten, para que la gente sepa. Gracias. Bien. Muchas gracias. A dos cuadras de la avenida Sandivara, hacia el oeste. Así es. A la media cuadra de la casa de Severo Báez. Exactamente. Es el referente, como decía, a la media cuadra de algún monumento. Bueno, Mariela, te vamos a hacer cantar tres temas, si no te queda mal, porque sé que te vas a retirar. Por favor, es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes. Vamos a disfrutar un poco, en demasía, de ese espacio tuyo y de tu repertorio. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, maestro, le parece que vamos con... Que me parece que te vas a hacer. Gracias. Gracias. No, no. ¿Te importó destrozarme la vida y arrastrar la esperanza en espanto? ¿Te importó que se hundiera en el llanto mi amor y mis sueños? No es cierto que no. ¿Te importó que grité de rodillas? No me hagas sufrir de este modo. Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías. Pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podías. Y te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida. Pero otra cosa jamás. Si era yo, quien te hubiese mentido, quien te hubiera llenado de agravios Con la pura verdad en tus labios, no es cierto que harías lo mismo que yo. De callar, porque sé lo que digo. Porque puedo gritar lo que siento. Porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentías. Pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podías. Y te parece todavía que te puedo perdonar. Vos serás como una herida para el resto de mi vida. Pero otra cosa jamás. Vos serás como una herida para el resto de mi vida. Pero otra cosa jamás. Lindo, lindo, Marilita. Muy lindo. Los años de la música y la belleza de la expresión de la música porteña Y por supuesto el folclore argentino Porque algunos creen que el folclore es solamente la zamba y la chacarera Y en realidad el folclore es el conjunto de temas que se han instalado E incluso sumados ahora a las músicas modernas Como la cumbia que se instaló profundamente en la comunidad Y eso ya es parte de la costumbre y del acervo cultural musical del pueblo Es interesante poder entender lo que es el término folclore Porque algunos creen que es solamente cuatro temas y dos cantantes Y realmente el abanico abarca muchísimo, pero muchísimo más ¿Tendremos otro tema más, Marila? Por supuesto Yo te preguntaba el nombre del tema, pero empezó el nombre del tema ¿Cómo se llama ahora que transcurrió? Y te parece todavía Y te parece todavía Bueno, ahora vamos a ir con un tanguito clásico En que estábamos practicando recién nada Con mucho cariño para mis padres Que seguro están expectantes Haciéndome el aguante Con todo mi amor A tus padres y para tu público Y para el público en general Todos los que quieran ser noteros del canal Lo único que tienen al número de producción Que es el que figura en pantalla Se lo damos al número, por favor, Anita 156-120-065 O si no se comunican en nuestra línea fija 60-90-271 En ese número, el primero Que es celular Puede mandar sus videos Con las inquietudes Con lo que está pasando en su zona Que de esa forma Ponemos en evidencia y conocimiento Lo que pasa en muchísimas, muchísimas partes Gracias a que cada ciudadano Se convierte en notero Y publicista de su propia problemática Es todo un contexto de apertura democrática En donde nosotros No vayan a pensar que pasamos las noticias Porque nos agrada Pasamos las noticias O las cosas que ocurren en los barrios Porque son lo que son Porque la realidad No es cuestión de agrado Sino que la realidad existe Al margen de lo mismo Mariela Vamos con ese tema que estaba diciendo Bueno, continuamos con otro tanguito ¡Gracias! He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas Que teje el yullal y el rosal Tampoco existe Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor ¡Gracias! 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 En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas Que teje el yullal y el rosal Tampoco existe y es seguro Que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga Si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida A buscar tu amor Mariela, lo vamos a invitar a que cerremos este bloque con dos temas, ¿les parece? Bueno, muchísimas gracias Con mucho gusto, por supuesto, para mí es un placer Vamos, maestro De igual a igual Para todos los enamorados De tanto y tanto quererlo Me he entrado miedo Miedo de perderlo No puedo darme reposo Estoy enamorada Y estoy celosa Mezcla de dulzura y de tormento Es este amor Que en mi alma siento Sé tanto y tanto quererlo Me ha entrado miedo De no verlo más A Dios le pido Que perdone mi egoísmo Pero quisiera Que sienta Es lo mismo Que cuando esté lejos de mí Sienta un vacío Y necesite estar Cerquita mío Que también sienta En sus ansias de quererme El mismo miedo El miedo de perderme Que tenga celos de mi amor Que no será para sumar Así estaremos De igual a igual A Dios le pido Que perdone mi egoísmo Pero quisiera Que sienta En lo mismo Que cuando esté lejos de mí Sienta un vacío Y necesite estar Cerquita mío Que también sienta En sus ansias de quererme El mismo miedo El miedo de perderme Que tenga celos de mi amor Que no será para sumar Así estaremos De igual a igual De tanto y tanto quererlo Me ha entrado miedo Y mi longa todavía Va a ser completo el gusto Bueno vamos a continuar Y con este último tanguito Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación La verdad que Alegraron mi alma Es hermoso poder estar aquí Rodeada de grandes artistas La verdad que Un honor para mí Muchísimas gracias De todo corazón Bueno Para toda mi gente linda Con todo lo que soy Con todo mi amor Sobre todo Este tema Se lo quiero dedicar A todas las damas Que están en este momento En mi bar Para todas las damas Presentes Maula No pises el cotorro Que no te puedo ver No ves que hasta vergüenza Me da ser tu mujer Yo quiero pa' que sepas Tener siempre a mi lado A un hombre bien templado No a un maula como vos A un hombre que se juegue Si llega la ocasión La vida en una carta Sin sentir emoción A un hombre que sea hombre Y sepa responder Y no llore cobarde Igual que una mujer Maula Que ante el insulto Callaste Maula Que cobarde te achicaste Maula Que solo te quedaste